Muy buenas todos y bienvenidos nuevamente a su canal GUSA22 Con el OCHI Hoy les traigo con ustedes Laura Bozo no se nos va de la casa de los famosos Vamos a comenzar Pues bueno chicos y chicas Adivinen que, Laura Bozo no se nos va No se nos va chicos Porque aunque Anteriormente hemos visto Que Laura Bozo tenía el problema con imagen TV Si mal no recuerdo Pues prácticamente los programas que están En emisión de que pase Laura Si no me recuerda mal el nombre Pues prácticamente Ahora ya se solucionó ese problema Y que se nos queda Laura Ahora si hasta que La quieran sacar el público se va a quedar Porque como sabemos Estas eliminaciones se están poniendo muy buenas Porque ya nada más quieren al grupo De los que son de Nacho O sea del team azul Del cuarto azul prácticamente Pero ahora con Laura Bozo Tiene demasiada gente Que la está apoyando También a Laura Bozo Y ahora ya si su gente La quiere ahí en la casa La va a dejar en la casa Porque ya imagen no la va a poder sacar Se acuerdan que tenía todavía Otro colchón de tres semanas Y podría salir pues prácticamente en julio Ya no chicos Ya se va a quedar hasta que ustedes La quieran sacar Así que si la quieren dejar en la final En la final va a estar Laura Bozo Como ella misma dice A mi ya no me van a sacar Y así que prácticamente Está celebrando Porque le dijo a Serbony Y a Potro Que la felicitaran Porque ya Ya estaba Ya se quedó Y pues si le dieron un abrazo Le dijo Ahora si ya no me van a sacar Pero no se Que piensan ustedes De que Laura Bozo se queda Ya saben Suscríbanse Compartan Y denle demasiados likes Los estaré leyendo